Eh, pues resulta que desde hace tiempo el 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 pues le puedo decir periodista, eh, Loret ha estado en una y otra vez, una y otra vez en contra de Adán Augusto López, también se ha lanzado en contra de Claudia Sheinbaum, pero ha sido más incisivo con Adán Augusto López Hernández, eh, todo porque no fue a una entrevista que a su estudio, pero era eso, lo más reciente que acaba de sacar Latinus es que una hermana de eh, de Adán Augusto, que no sé dónde está, que, pero ella, ¿Quién es? ¿Por qué es todo esto? Bueno, vámonos a la información porque es bastante y está bastante y está muy provechosa, está provechosa como siempre. Eh, respecto a la hermana de Adán Augusto y los señalamientos en Latinus, eh, Adán Augusto respondió a esa situaciones. Eh, en su recorrido le preguntaron sobre el asunto de su hermana y esto respondió. Conozco en mi hermana, sé de su honorabilidad, y en su recorrido, usted tiene toda la confianza, reconocimiento. La trayectoria de Rosalindra no es de ahora, ha sido donde se dice a la federal, ha sido senadora de la república, ahora es una granja profesional, la única de la república, y si algo le va a dar, ha defendido, este, su honorabilidad. Es más, les voy a recordar algo. Roberto Madrazo es de los socios de Latinus. Rosalinda fue la primera diputada federal que en Vasco, le ganó una elección a Nometo Madrazo. Contra todo el dinero de Madrazo, se impuso la sensatez, la honorabilidad en contra del candidato. No los conozco, no los conozco, pero repito, si alguien tiene indicios de alguna manera, ya te presentes las denuncias. Yo soy uno de los creyentes de que la vida pública, cada día tiene que ser más. En temas de minería, es un momento específicamente. Bueno, y también comentó esto sobre Latinus. ¿Pendientes que quedan en la oposición? No, ninguna. No sé ni quiénes quedan porque no he leído. ¿Espera más ataques de la prensa conservadora como latino? ¿Está sincero? ¿Perdón? ¿Espera más ataques de la prensa conservadora como latino? Bueno, ya sabemos que latino no es prensa conservadora. Latinus es un negocio de expolíticos, exgobernadores, yernos de gobernadores, hijos de exgobernadores que estaban acostumbrados a lucrar a costa de la salud de los mexicanos, y nosotros hemos venido denunciando puntualmente los multimillonarios negocios que hacían en varios estados del país a costa de la salud, y ellos piensan que con esa andanada de guerra sucia, de descalificación, van a hacernos callar, pero no nos vamos a callar, porque el pueblo debe de saber la verdad. ¿No le temen a seis años más de sequía, licenciado? No. Supuestamente los primeros tienen a la urgencia. ¿Perdón? ¿Cómo? Supuestamente los primeros apoyan a la urgencia, ¿cómo está? No, yo no hablo de sus cuatro, yo lo que se aprovecho es para decirles que todos nuestros vecinos no reconocen a los migrantes de México, a nuestros paisanos. Esos son los verdaderos héroes de la Cuarta Transformación y de la vida pública. Gracias. 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 Mire, mire usted lo que salió a decir Carlos Loretta al respecto, que otra vez lo invita y que aclaren. Desde que comenzaron las precampañas de los aspirantes de Morena a la presidencia de la república, en Latinus conformamos un equipo profesional de reporteros para dar cobertura equitativa a sus actividades diarias, como corresponde a nuestra labor periodística. En las últimas semanas, algunas de las denominadas corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador han boicoteado la presencia de los reporteros de Latinus en sus mítines, han limitado el acceso a la agenda que nos permite hacer la cobertura de sus giras, complicando cumplir con el compromiso que tenemos con nuestros millones de seguidores y su derecho a conocer las actividades y las propuestas de quienes aspiran a ser presidente de México. En especial, se ha vuelto común que Adán Augusto López, uno de los seis aspirantes, utilice sus mítines para difamar y descalificar a Latinus, mentir abiertamente sobre la plataforma, insultar a un servidor, pero sobre todo, y esto es lo que más nos preocupa, azuzar a sus seguidores, poniendo en riesgo a nuestros reporteros, a nuestros camarógrafos que están ahí, haciendo su trabajo, dando cobertura a las actividades de los aspirantes. Las corcholatas no tienen ningún derecho a poner en riesgo a nuestros periodistas, tampoco tienen ningún derecho a bloquear a latinos. Sus actos políticos, sus campañas, están siendo financiadas con dinero de todos los mexicanos, y todos los mexicanos tienen derecho a saber lo que dicen y lo que hacen. Bueno, ya se victimizó bastante Loretito. Fíjese, este tiro tiene otro trasfondo. De hecho, la revista Contralínea lo documentó de manera puntual, todo lo que es el esquema financiero de Roberto Madrazo para obtener recursos públicos, y esto sí es preocupante. Cheque usted a cuánto ascienden las cantidades multimillonarias de estos personajes. Es una investigación bastante interesante. Cheque. La larga carrera política del PRIista Roberto Madrazo Pintado está reclutando... ...de traiciones, trampas y corrupción al más alto nivel. Recientemente se dio a conocer que el exgobernador de Tabasco encabeza una red de empresas que se dedican a extraer recursos públicos para financiar proyectos políticos y empresariales, donde los contactos del PRIista le permitieron que distribuidoras de medicamentos y equipos médicos recibieran al menos 7.300 millones de pesos mediante contratos adjudicados de manera directa o a través de licitaciones públicas con gobiernos estatales. De acuerdo a una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, lo obtenido por esos contratos se dispersó en partes en proyectos del interés del grupo político y económico. Entre ellos se encuentra el portal Latinus, con la intermediación de hasta cuatro empresas, así como la nota es la Nota SC, empresa de Carlos Loret de Mola. Estas empresas de la red le han aportado directamente a ambas más de 100 millones de pesos. Mientras que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, armó una red de empresas para recibir contratos del gobierno federal y de los estatales en materia de seguridad, Roberto Madrazo hizo lo propio para extraer recursos desde el ámbito de la salud. Por mencionar un ejemplo, el gobierno de Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles destinó más de 4.500 millones de pesos a contratos con nueve empresas ligadas a la red de Roberto Madrazo. Estas mismas empresas facturaron otros 500 millones de pesos de 10 gobiernos más. Los datos expuestos más recientes dan cuenta de la obtención de al menos otros 2.300 millones de pesos mediante siete compañías que hasta ahora aparecen en el entramado de Madrazo Pintado. Se trata de Diseño de Salud Integral S.A.D.C.B., Solid Mound Lasing LTD S.A.D.C.B., Sdenco S.A.D.C.B., Tomasan Group S.A.D.C.B., Instromedical S.A.D.C.B., Disipa S.A.D.C.B. y Citesco Solutions que principalmente firmaron contratos con el gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo. Diseño de Salud Integral, una de las más beneficiadas, obtuvo entre 2018 y 2020 casi 1.900 millones de pesos, la mayoría a través de contratos con gobiernos del Estado de México, Michoacán, Chiapas e Hidalgo. En el caso de Tomasan Group, Sdenco e Instromedical se tiene el registro de una propuesta conjunta para la adjudicación de un contrato multianual 2021-2023 del Servicio de Anestesia para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Por su parte, Disipa el 31 de diciembre pasado, obtuvo la adjudicación de un contrato bianual para prestar el servicio de ciclos de hemodiálisis en el mismo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Las operadoras de Latinus BCG Limited Consulting S.A.D.C.B., la empresa que registró Latinus, recibió de Samedix S.A.D.C.B. en 2020, 5.673.787 pesos. A su vez, esta empresa recibió 555.985.864 pesos de servicios de salud del gobierno de Michoacán. Sin embargo, Samedix tiene más transferencias de ida y vuelta con más personas físicas y morales de la red de Roberto Madrazo. Un documento señala que Samedix destinó en 2017 un total de 155.189.245 pesos a Jobahel S.A.D.C.B., donde es accionista Alexis Niquin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo. Por otra parte, Servicios de Salud de Michoacán destinó 403.442.850 pesos a Movimedical S.A.D.C.B., de la que es representante legal Niquin Gaxiola. Esta empresa le transfirió a Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo, 14.213.430 pesos de 2016 a 2019. Federico Madrazo Rojas también es accionista de Grupo Matnick S.A.D.C.B., asimismo es accionista de consultores inmobiliarios Maffer S.A.D.C.B. y de consultores y asesores del Este. El hijo de Roberto Madrazo Pintado recibió en 2016 un total de 3.146.852 pesos de Medkin S.A.D.C.B. Servicios de Salud de Michoacán en 2017 también transfirió 165.828.961 pesos a Solid Mind Leasing LTD S.A.D.C.B., donde es accionista Cristian González Guadarrama. Al mismo tiempo, esta persona es representante legal de BCG Limited Consulting S.A.D.C.B., una de las controladoras del portal que públicamente encabezan Carlos Luret de Mola y Víctor Trujillo. Otra empresa que el comunicador Carlos Luret de Mola fundó con su esposa Ruth Berenice Jabber Coronado lleva por nombre La Nota es la Nota SC. Entre 2018 y 2022 se hizo de 78 millones 200 mil pesos. Cuatro fueron las fuentes de financiamiento de la empresa de Luret de Mola. The Radiopolis obtuvo 44 millones de pesos. Otros 16.9 millones fluyeron de Radio Centro. La cadena radiodifusora mexicana Televisa le pagó 11.6 millones de pesos y desarrolló en Radio Radio Fórmula le transfirió 5.7 millones de pesos. Pagos directos. Los pagos realizados a Carlos Luret por 110 millones de pesos en los periodos mencionados se obtuvo de recursos de nueve fuentes por servicios de honorarios. Recibió pagos directamente de su propia empresa La Nota es la Nota SC por 46.6 millones de pesos. Del diario El Universal 19.8 millones de pesos. Otros 17.9 millones de Televisa Talento. También 11.4 millones de The Washington Post. La agencia de conferencias a Jenna Menti le pagó 2.6 millones. Otra agencia de conferencias Ideas que Habla le transfirió 1.5 millones. BCG Limited Consulting, una de las controladoras de Latinos, 1.9 millones. El Banco BBVA Bancomer, 1.2 millones y otros 7.1 millones de pesos. En ese mismo periodo, Ruth Berenice Jabber Coronado, esposa de Carlos Luret, obtuvo ingresos por 9 millones 177 mil pesos. Del total, 8.4 millones provinieron del arrendamiento de cinco departamentos en Polanco, Ciudad de México. El grupo de economistas y asociados le pagó 674 mil y recibió de otras fuentes 103 mil pesos. Loret de Mola solo en 2021 sumó 35 millones 200 mil pesos, es decir, un promedio de 2 millones 933 mil 333.33 pesos mensuales. De ellos, 11.8 millones provinieron de Televisa. Latinos USA le pagó 6.3 millones. El Universal, 4.5 millones. The Washington Post recibió 600 mil pesos y de otros clientes 2.8 millones. El pago de Televisa se realizó en calidad de finiquito. De acuerdo con la representación del comprobante fiscal digital por Internet emitido el 23 de marzo de 2021, Televisa Talento, SADCB, transfirió a Loret de Mola por servicios de liquidación 2 millones 463 mil. No, bueno, ya me mareé, ya estoy mareado de tanto, oiga, con razón es milloneta, con razón no quiso, cuando lo invitó el presidente de México a decir cuánto gana, no, es que gano muchos millones, pues gana más que el presidente, 2 millones, más de 3 millones mensuales, yo creo que gana mucho más, se habla de mucho, mucho varo, con razón están ahí en esa postura y en esa posición, pero se les va a llegar su momentito, dicen que a cada capillita le llega su fiestecita, pronto le caerá a Loret, esa fiestecita está pendiente y uno de los que están atentos a estos es Pablo Gómez, le aseguro, es bueno en lo que hace, aunque parece que es muy calmado, en realidad tiene muy buen nivel de investigación.